Estamos en la etapa final, ya en los detalles de la obra, justamente hoy están con lo que es el trabajo de electricidad, ya están comprados todo lo que es los artefactos de iluminación, de la ampliación del SAMCO y también ya se está con los trabajos de pintura. ¿Es una obra que tiene más de 100 metros cuadrados cubiertos? Sí, esta obra consta de un Zoom y tres consultorios, que en principio se construyeron los cimientos con aporte de la comuna y del senador Rubén Pirola. Después se gestionaron fondos ante el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Santa Fe, que logramos recibir 4 millones de pesos, plata que ya se encuentra invertida en lo que es el edificio y que para poder terminarlo y concluirlo ya se empiezan a aportar fondos propios de la comuna. Y también dentro de lo que son los trabajos ya de terminación, está la colocación de los aires acondicionados, que una miembro de la Comisión Comunal, lo voy a decir específicamente, Carolina Milono, fue quien pidió exclusivamente al senador Rubén Pirola si podía realizar un aporte para comprar los aires acondicionados. Y se han comprado tres aires acondicionados que también ya están hechas las instalaciones en el edificio y una vez llegado el momento van a ser colocados previo a la inauguración. Me parece mentira. Este espacio que cuando se inauguró hace seis años quedaba como grande, hoy, seis años después, estén a punto de inaugurar una ampliación dada la enorme demanda y concurrencia de la gente al servicio de atención pública. Así es, como lo comentamos hace un tiempo, esta obra fue un pedido puntual también de la directora del SAMCO, que en su momento le había pedido a Santiago la ampliación con un consultorio y se pensó en más y se construyeron no solamente un consultorio, sino tres consultorios y un Zoom que le permite realizar charlas, capacitaciones, realizar reuniones, es decir, pensando no solamente en la demanda de ahora, sino también proyectado hacia un futuro. Bien, oportunamente la provincia había destinado cuatro millones de pesos, más recursos del senador, pero es indispensable los recursos propios, ¿no? Digo, con los procesos inflacionarios todo parece poco. Así es, lamentablemente sabemos que los precios fluctúan día a día, lo que uno pide cotización en una semana, la semana siguiente ya son otros los precios, los cuatro millones que se recibieron, como dije, ya están, ya se encuentran invertidos, la obra ya está certificada por infraestructura, por ese monto que se recibió y ahora, bueno, todo lo que lleve hasta finalizar esta obra son aportes, digamos, de la comuna. ¿Ya tiene fecha de inauguración, doctora? Teníamos intenciones de inaugurarla ya el próximo mes, pero en esto de seguir proyectando, seguir creciendo, seguir realizando obras en la localidad, surge la propuesta de hacer el cordón cuneta en esta cuadra frente al zanco. Entonces, bueno, ahora la intención es hacer el cordón cuneta porque consideramos que es una obra que no solamente va a cerrar y a coronar esta obra de ampliación, sino que también es en beneficio del barrio y de la localidad. ¿Tendrá costo para el vecino el cordón cuneta? No, el cordón cuneta en San Carlos Sur es una de las únicas, no sé si una de las, creo que es la única localidad o una de muy pocas que no cobra el cordón cuneta a los vecinos. Si bien podría ser una obra que se cobre por contribución, por mejora, como lo hace en realidad la mayoría de las localidades en San Carlos Sur, con un fuerte, o sea, con un gran, gran esfuerzo, no se le cobra a los vecinos. Los vecinos generalmente tratamos de que se hagan a través de subsidios o aportes, programas especiales como por ejemplo el Obras Menores o el Plan Incluir, pero en ciertos casos se hace a través de fondos de la comuna. Doctora, la última para finalizar. ¿De qué inversión final estamos hablando? Digo, porque con aires acondicionados, equipado el lugar, los costos también van creciendo. Sí, por supuesto. Si tenemos en cuenta que se recibió más de 4 millones de la provincia, que tenemos 160.000 pesos en lo que es aire acondicionado, más el contrapiso que en realidad no estaba incluido dentro de los 4 millones y estamos hablando de una obra que tal vez ronda los 7 millones de pesos, sino más.